Como todos los años, la primera semana de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Bueno, esto es una semana muy importante para todos los que trabajamos en la promoción y la concientización. Y a nivel ministerial, todos los años estamos abocados a hacer alguna actividad que signifique una estrategia para seguir promoviendo y estimulando a las madres que den el pecho. Este año se decidió hacer una actividad en conjunto con el área sanitaria y la Universidad de Mendoza. El lema principalmente de lo que se va a focalizar es en impulsar la lactancia apoyando y educando. Entonces, qué mejor que poder brindar una jornada y una capacitación a aquellos estudiantes o a aquellos profesionales jóvenes que se están formando. Entonces, bueno, vamos a brindar una actividad el día 2 y 3 de la semana que viene, de agosto, en la Universidad de Mendoza, en el Aula Magna, en donde va a ser principalmente una capacitación, todo sobre temas de lactancia, brindada por personal capacitado del Hospital Yesta Com, del área sanitaria y algunos profesionales invitados también de Alvear o de otros consultorios. Y bueno, lo importante es poder brindarle apoyo a esto, conocimiento y que desde cada lugar se pueda promover la lactancia. Sabemos que es un derecho de la madre del niño porque previene múltiples enfermedades, tanto en el lactante como en su mamá. Van a recibir la capacitación estudiantes de medicina, estudiantes de nutrición, psicología, enfermería. Está invitado el público en general y también los profesionales interesados en el tema.